La localidad estadounidense de Nueva Orleans, en Luisiana, se volcó un año más con la celebración del Mar de Gras, el día grande de carnaval con el que la ciudad de la música concluye una semana festiva de coloridos desfiles. La música de jazz y rhythm and blues acompañó a los asistentes a lo largo de la calle Bourbon, donde los turistas alquilan los balcones de las viviendas para no perderse detalle y desde donde lanzan collares de colores al público. Principalmente los colores púrpura que representa la justicia, el dorado, poder y el verde, la fe, tiñen durante estos días la ciudad que se transforma en una gran celebración. La cita tiene lugar todos los años, el día antes, al miércoles de ceniza, el primer día de la cuaresma, después de varias jornadas de desfiles dedicados a personajes mitológicos como Endimión, Orfeo, Baco y por último la del Rey Zulu. Además de los desfiles, también se celebran picnics familiares junto al río Mississippi y bailes de máscaras en los que los participantes acuden con elaborados trajes emulando a los del siglo XVIII en la lejana Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!